La policía plantea algunas dudas y el señor que ustedes acaban de ver en pantalla que denuncia haber sido secuestrado en las últimas horas y puesto en el baúl de su vehículo en la zona de Villa Allende. Ayer un remisero denunció haber sido asaltado y abandonado en el interior del baúl del vehículo Corsa en el que se conducía. Desde la policía manifestaron algunas dudas y se está investigando el hecho que por ahora no tiene detenidos. Estaba trabajando el domingo, salió a las 6 de la mañana y tenía que regresar a las 20 a guardar el vehículo y no llegaba el señor, no llegaba ahí. Ya a las 11 de la noche más o menos ya me preocupé, me llamé por teléfono, me daba y no atendía. Después luego lo diamos, ya estaba apagado el teléfono. Y bueno, luego ya a las 7 de la mañana ya tuvimos noticias de que había sido en contra de Villa Allende, Camino Pandiazo, que entre la cantera y el Gran Ombu, que hay la división ahí. Y luego dice que le habían entrado al baúl, lo habían golpeado un poco y lo pusieron en un baúl. Y él logró salir del baúl. Y bueno, con eso el señor pasaba uno ahí y le avisó que le avisara a la policía que había sido asaltado. Y bueno, tu suerte de que no lo habían golpeado tanto. ¿Cómo lo notó usted? ¿Qué golpes tenía? No, ya ponen aquí en Cuero Cabelludo. Y bueno, estaba bien, gracias a Dios, yo pensaba en cualquier cosa. El hombre este manifiesta que le han llevado algunos elementos del vehículo, el equipo base y un par de elementos más. Y se está investigando. Se están manejando algunas otras versiones paralelas también de allegados que aparentemente habrían visto el vehículo el día domingo en otros sectores. Pero es todo materia de investigación. Está todo en la fiscalía trabajándose ahí con la gente especializada. Gracias. Gracias.